En el video de hoy estamos acá con Pedro Ali ¿Y sabes que es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? No te das ni idea Hoy la traje acá a la casa de mi hermana No le conté por qué Para, me has dicho literalmente antes En casa que tenía una sorpresa para mí Sí, y la sorpresa Es que Vamos a hacer No, vamos a convertirnos en padres por 24 horas Porque ¿Cómo es padre? Sí, le voy a pedir a mi hermana A Dylan o a Delfina Así que vamos a ser padres por 24 horas ¿Qué te parece la idea? Dale, dale Vamos a pedírselo Eben tampoco tiene ni idea Así que vamos a tocarle la puerta Y vamos a ver qué nos dice ¿Nos prestará a sus hijos? Eben Hola ¿Hay alguien en casa? Espera ahí, me abre la puerta Hola Hola ¿Cómo estás? Permiso Pauly, vinimos Hola a todos Bueno, Eben Digo, ahora lo primero que veo es un teléfono Y dije, ¿qué está pasando acá? Es que viste que Viste que te dije Ahora voy a ir a tu casa Pero no te conté por qué No La cosa es Vengo a pedirte un favor A ver Va, venimos con Pedro Aunque Pedro tampoco tenía ni idea Pero venimos a pedirte un favor Porque hoy te quiero pedir que me prestes a uno de tus hijos No Ni lo que te diga a mi gato No, a tu gato no A tus hijos, dile a Delfina Ah, los muñecos Todos los muñecos Sí Es que si me tricones automáticamente que no te quiero llevar a mi gato No Te quiero pedir uno de tus hijos, pero los hijos de los muñecos Dani ¿Cuándo vas a prestar? Uno No No, no Una dame A ver Porque no es un gato Me voy a dar cosas, el kit me va a dar, esto es una mantita por si tiene frío, por si el muñeco tiene frío, que bueno Hay otro cambio de ropa, por si el muñeco tiene frío, por si el muñeco tiene frío ¿Qué te pasa? Yo estoy viviendo chicos, tengo que decirlo, esto es una novela, no estoy entendiendo nada Acá tenemos otro cambio de ropa, por si se ensucia, pero ¿cómo lo envuelvo? Como un regalo ¿Qué le pasa? Tiene un poco de cinta Es que no tengo ni idea, chicos, yo qué sé Estamos a un tutorial de... Yo lo hago, mira, déjame al libro Listo ¿Ves? Lleva una mesa así Listo, y es un burrito Es un burrito, es niño burrito Y mira, es muy importante, tutorial para hacerlo dormir, ¿vale? A ver, tutorial Cuando quieras hacerlo dormir Así duerme Y si quiero que no llore No llore, no tiene cositos de sonido Esto es para que lo alimentes con leche mágica Se va De verdad, me había acordado de la leche mágica toda vez ¿Cómo que leche mágica? A ver El mecanismo Hay leche No hay leche ¿Ves? Pero entonces se va, ¿ves? Se le da así Y acá otro burrito Y ya no hay leche Pero luego qué Así que eso es lo básico Por favor, cuídamelo Tengo el cochecito ¿Quieres el cochecito? Lo voy a hacer Dale, me parece bien Este cochecito Pero bueno, después te lo damos Pero dame el nene Estoy tipo... Mira, mira Ten cuidado Y a veces te abre por abajo el taco Es verdad Se me va a caer desde tu bubú ¿Ves? ¿Se va a agarrar un bebé? No, la verdad que no Aquí está mejor Ahí está mejor Ahí pocas veces estuvo un bebé en brazos, ¿sabes? Y entonces le das un pánico, ¿verdad? ¿Y te llamo? Sí Dani, ¿qué estás haciendo? No sé, Pedro Mateo y esta pelota ¡Dani, tira, tira! ¿Qué hacen? ¿Tú tiras pelotas? ¿Qué hacen? No ¡Pero, mi hijo! ¡Cabez, futbolista! ¿Vos? ¿Te has sacado futbolista? ¿Y un cabez... ¿Tienes una pelota? ¿Sí le creen? ¿Qué están repitiendo de darles el bebé, eh? Por favor Por favor Pará, pará, pará No sé... Espera, tenéme celulares, por favor Que si me estaban tan cómodos en su punita No sé si te lo quiero prestar ahora No, no No salió futbolista Pero sí salió bailarín, ¿no? Mirá ¡Opa! ¡Cabna está! ¡Tú, tú, tú! ¡No, pero la cabeza! ¡La cabeza! Bueno, llegó hora de irnos Despídense Bueno, despídense, no Despídense, díla De tu padre Adiós, a eso Adiós, a eso Adiós, a eso Adiós, a eso Es que van con dedos todos ¿Saben cuál es su hijo? ¡Chao, papá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! Me cambié de ropa, eh Adivíralo Cuidar, cuidar, cuidar Mejor no creo Viene así Apenas sabes agarrarlo ¡Chao, papá! ¡Chao, mamá! ¡Mi hijo! Me siga arrepintiendo De dejarse en la PTV Vamos Ahora, ahora, ahora Sí, ahora se va a ir Ni siquiera sabías cuál era Ni siquiera sabías Que era Dylan Bueno, Meli Bueno, verdad que me llega a Dylan A la bolsa ¿Cómo? ¡Vamos, Dylan! ¡No! Soy un padre en shock Ahora mismo ¿Qué le hacen a mi niño? ¡Vamos, Dylan! Bueno, chicos Hace un rato Volvimos a casa con Dylan Pero realmente No hicimos todavía la presentación Con mis perros Y digo Dios ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a salir? No tengo ni idea Pero ahora lo tenemos acá A Dylan Con su padre del día Porque realmente no es su padre Pero bueno Puse al men a trabajar ¿Qué haces? ¿Qué le haces al pobre Dylan? Lo puse a grabar Lo está poniendo a grabar Brookhaven, Dylan ¿Qué estás haciendo? Dylan Tiene que ganar más dinerito Venga A ver va A ver va Está pobrecito Hola Soy Dylan Ay, me muero Hasta tiene saludos propios Para, para, para Vení Porque lo que vamos a hacer ahora Es vamos a presentarle a los perros A Dylan Y no sé cómo va a salir esto Tengo mucho miedo que salga mal ¿Vamos? A ver Tengo miedo Tengo miedo Déjame abrir Vamos a salir vos primero Y después salgo yo Vale Shannon Ya está aquí Hola Shannon Lisa no sabe lo que se espera Este de la cama Pero ¿Qué es esto? Mirá Lisa Es tu nuevo hermano Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay no Para Shannon Paren Me voy a agachar Así los presentamos bien Tipo Ay, miren Es un nuevo hermano ¿Les gusta? El hermano Dile Que le hacen Lisa Lisa se lo quiere comer No, me parece que ya no Más que nada se lo querría comer No, no, no Le das bola Sinceramente ¿No? Bueno, a ver Lisa ¿Qué haces? ¿Qué le hacen al pobre Dylan? Dejen los pasos Lisa le quiere robar el gorrito Lisa Le está mordiendo Esto se va Así en el gorrito Pero Lisa Eso no se hace Yo pensé que se iban a portar peor Y que Lisa Se iba a poner celosa Porque Lisa Es una celosa Que ni les cuento Lisa, mira Tengo un bebé Tengo un bebé Ya se puso en modo celosa Es que Lisa dice Me tienes que dar a mí, amor No a otro Así que La verdad que salió bien la presentación Pero Dylan debe tener hambre Le damos unas papitas Algo para que coma Ahí sí, dale Bueno chicos Aquí tenemos papitas De muchas clases Si queréis ver por qué La descubríais próximamente O acá para la vida Es puerto ya No puedo, Meli No puedo Ahí está A ver 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 Miren chicos Aquí está la madre del siglo O bueno Mejor dicho El bebé ya está tomando hábitos Literal En la misma posición Está como No puede ser Mi vida es muy agotadora ¿Qué pasa Lisa? ¿Qué pasa? Lisa está tipo En modo Me acabas de cambiar Por un muñeco No lo puedo creer Ya van a ver Lisa en cualquier momento Va a ser No te quiero Salí de rato Lisa no lo muere Porque sabe que no es carne humana Literal ¿Qué pasa Lisa? ¿Quieres conocer a tu hermana? Es que la tiene con el sombrero La tiene con el sombrero No sé qué le pasa Y aquí está Shannon Que le da igual todo Ahí está Mary con el muñeco Y Lisa Mirá el muñeco Y Shannon Pasa de todo Es como ¿Qué te pasa Shannon? Sigue con cara de diante ¡Ah! Qué asco mi vida No puede ser Soy un bebé de plástico Lisa te trae Quiere llamar tu atención ¿Quiere mi atención? No Quiere comida Eso es lo que quiere Lisa Ahora te voy a dar comida Espérame que estoy atendiendo Las necesidades de tu hermano ¿Ok? Milly ¿Qué vamos a cenar? Vamos a comer un pebete de milanesa Y miren Dylan La cara con la que mira el pebete Está tipo Dilan está en plan Dame la comida Yo quiero Yo quiero Así que Dylan Se supone que no podría comer esto Pero mirálo Como es un muñeco Le vamos a cumplir el placer De que pueda comer su sándwich Mira esa Así que miren Vamos a comer Dylan El sándwich de milanesa El avioncito No el avioncito Avioncito Cómo abre el avioncito De la boca ¿Te gusta Dylan? Yo también quiero ¿Vos tenés el tuyo? ¿Me vas a dar avioncito? No me quiero Pero con el tuyo No me quiere dar chico No Yo no comparto Así que Dylan ¿Qué te pareció El coso? ¿Cómo se llama esto? El pebete Uy si tiene un erupto Dylan Qué cochino Acá está la mamá ¿Dónde nos vamos? Estamos acá con Dylan Y nos vamos a ir a dar un paseo En el auto Mucho más no vamos a hacer Pero pobre Dylan Así toma un poquito de aire fresco ¿No? Sí en el auto Espérate Debajo de la ventana Un poquito de aire fresco Para Dylan Dylan toma aire fresquito Bueno chicos No se ve mucho Pero estamos acá con Dylan Y Dylan La verdad que está tipo un Oh me llevaste de paseo Muchas gracias Y bueno Nada Hemos tenido que subir la ventana Porque no ha dicho Tengo frío Mamá Tengo frío Dylan le agarró frío Está como No sé No le trajimos una mantita Qué malos padres No le trajimos una mantita A nuestro hijo Por un Por 24 horas Mañana Dylan Es el gran día Y te voy a devolver A tu legítima madre Así que Nada Mañana Dylan Va a volver con su familia Va a volver con Evelyn Pero hoy Estás con la tía O sea madre Qué Qué enrollo esto Dios mío Hoy estás conmigo Dylan Así que Ahora vamos a volver a casa Dylan Sí Ay pobrecito Ahora vamos a volver a casa Y nos vamos a acostar A dormir Que ya se está haciendo Súper tarde Y Dylan Debe que lo sueño No Dylan Me estoy poniendo de sueño Mándenme a dormir Chicos Ya llegamos Así que Dylan está que se muere el sueño Le toca dormir Ya después del paseo No sé cómo no se me acaba de dormir En el coche Está como un Así que Así que Melly Toma Más más Por aquí te dejo Me voy a llevar Ay Pobre Dylan Toma 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 Yo también voy a dormir Que estará sola con Dylan Pero no Hay que acostar a dormir Bueno venga Acuesta Dylan Bueno Dylan se va a ir a dormir Así que lo vamos a tapar Porque tal vez tiene frío Yo me estoy muriendo de calor Pero Dylan tal vez tiene frío Y está como un Chao Hasta mañana Me voy a dormir A dormir Mañana vuelvo con mis padres verdaderos Bueno Pobre Dylan Y yo Nos vamos a ir a dormir Yo también me voy a dormir Hasta mañana Yo también No me dejan Se van Toma Toma